El Festivalle volverá a acoger a numerosos jóvenes del Condado en un día de fiesta y convivencia en torno a la mejor música. El Canijo de Jerez encabeza el cartel de este año, seguido de grupos como Calle Botica, Conduende, El Canijo de Jerez o DJ Sosa. La segunda edición de esta jornada organizada por la Mancomunidad del Condado volverá a celebrarse en el Valle de Manzanilla este próximo viernes. Manzanilla y más concretamente el Valle es un lugar de encuentro, de encuentro para toda la comarca del Condado que ha sido de siempre un lugar, un punto donde nos encontramos anualmente en nuestras ferias y en otros eventos que se hacen allí. Como novedad este año se celebrarán diferentes talleres antes de las actuaciones musicales como el de la Cruz Roja sobre sexo seguro y prevención del alcoholismo o la sensibilización en igualdad de género. El evento congregará a numerosos jóvenes. Pretendemos que esta actividad se convierta poco a poco en un referente para los jóvenes de nuestra comarca, porque precisamente este festival surge a iniciativa de la juventud de la comarca. Se veía la necesidad de contar con eventos de este tipo en nuestro pueblo y no tener así que trasladarse a las capitales a disfrutar de actividades como esta. Dulces típicos, vinos del condado y una barra a precios populares completan la oferta de un festival que aspira a convertirse en la referencia de la comarca.